Espirales con pesto verde de nueces y sardinas. Para empezar vamos con el pesto. Para ello debemos escaldar brevemente las espinacas y el perejil. Metemos las hierbas en agua hirviendo, apenas un minutillo que será suficiente y las sacamos con la araña bien escurridas. Las pasamos a agua con hielo para cortar la cocción y reforzar su color verde atómico. Volvemos a escurrir las hierbas y las picamos un poquito para ayudar al vaso americano que es donde van a parar. Añadimos aceite de oliva virgen extra, las nueces, un diente de ajo, pellizco de sal y el queso curado de oveja. Trituramos todo bien finito añadiendo un poco del aceite de las sardinas que le va a sentar de maravilla. Por otro lado vamos a por la pasta. La cocemos en abundante agua hirviendo con sal, removiendo de vez en cuando. Le toca el turno a las sardinas en aceite, a los guardias civiles de toda la vida, vaya. Las cortamos en taquitos pequeños y reservamos. Sacamos la pasta del agua de la cocción para ponerla en un bol grande. Añadimos una ración generosa del pesto y mezclamos. Agregamos la medida de pimienta negra que nos gusta en la pera limonera, como si no hubiera un mañana. Agregamos también los trocitos de sardina y unas nueces picadas a mano. Servimos una buena cantidad en el plato, unos tomatitos cherry, unas nubes de queso gorgonzola y acabamos con otros trocitos de sardina para tenerlo todo muy bien apañado. ¿Nos parece? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!